...de mangos, recuerdos, dile que tienes vida mía ¿A qué me tienes de bonita? Solo pido tu querer, quiero conmigo en el bequizaje No quiero verte sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi sol ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero verte sufrir más Por favor, tú me llamas ¡Qué me tienes! Solo pido tu querer, quiero conmigo en el bequizaje Solo pido tu querer, quiero conmigo en el bequizaje ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo es? Tú eres mi luna, mi sol ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi sol ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi tierra, mi sensación Es donde esconde el dolor Y donde me metas desgadas Como en los ojos del rey Si tan solo pierdas En tu la esperanza tan conquista Te debo sufrir más No te lo pido tu querer, no te lo pido Y lo que quieres ir a ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Solo pido tu querer, quiero conmigo en el bequizaje Ok, mi gente No te lo pido tu querer, como dicen Porque tú eres mi luna, mi cielo ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi sol ¡Ay, ay, 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 ay! Tú me llevas vueltas conmigo